Bueno, vamos a empezar a la línea de los pescados. Allí en una piedra, pónjamelo. Que no se me vaya, ¿sabes? ¡Aló! ¿Con quién quieres hablar? ¡No, ahorita no estás! ¿Estás pescando? ¿Pescando ahorita? ¿Con quién te estás hablando? Chano, ¿con quién te estás hablando? ¡Hola! Yo pensé que mentía a él. Dije yo como cuando sabes hacer un saludo. Quedamos puros payasas. Yo pensé que... Yo pensé que... Le va a correr el pelo al lado. Yo le hubiera bajado en un raspón y le hubiera... Se cayó. En un raspón y le hubiera pegado. No te diste otro cuchillo. Mira a Erika. ¡Eso es filín! ¡Lo freno! ¡Lo freno! ¡Lo freno! ¡Lo freno! No me agarran y llega a... ¡Eh! Baja de pinzadas y ponte vos, fíjate. ¡Ay! ¿Cómo cree que está aquí? ¡No, no lo necesito! Dale, hijo, a mí. ¡No! ¿Quitan las tortillas? Sí, de la mano. ¡Huele rico! Sí, huelen rico. ¿Cómo? ¿Para qué hacen con tortillas? Son de maseca. No, son de mazo. No, así como... No, así como... ¡Vas a quebrar la mano! Lo siento, cariño. Yo te estoy agarrando para que no... Toditas las cosas. No hay otro cuchillo. No hay otro cuchillo. ¿Cómo? A mí no me dejaron pistos para las tortillas. Y yo no sé quién dijo que iba a quedar. No, las coras... No sé, dije que yo las iba a pagar. Pero como dice la canción... Se va a quedar con la cana de dormir en mi cama. De despertar con aquellos besitos como se los daba. Se va a quedar queriendo porque yo ya no puedo. Eso pasa por ahora. No, yo no me la puedo. Ya están en proceso. Los pescaditos. Les echaste cebolla. No, a mí no me gustan los cebollos. Y las vichas a ver qué madres dicen. ¡Apúrense tetes! ¡Qué rico! ¡Qué rica! ¿Dónde está el camarón? Esta quisaje. como pueden ver la cenaida ya nos tiene pollito a mi si me gusta venir donde la cenaida porque lo recibe a uno que por dios si es que hay que venir más seguido no como otra bagalia que llegamos a la casa de ella a aguantar hambre con ella una de por aquí que está dentro de la cocina yo es la que te doy comida echamos pescado ya que le echaste al mío no me le vayas a echar todo le echaste pero es que a mi no me gusta que ha pasado pecho y lámina por ahí siempre contento activo con hambre y eso que es poquita y eso que es poquita sino que por dios el perico que ha pasado con el perico cenaida se fue boludo verdad que fue la chucha pero la carolina pero la carolina dijo estas chuchas no se comen nada la chucha de la cenaida como no estaba carenciada bien no como ya no lo conocía bien yo tengo otra que no lo crea también habla la radio habla la radio mira mamita chavi está enviciada en tic 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 hurra periquita como dice el perico de la dalia culero culero eso le ha enseñado la dalia bien bien dice que los hijos dicen lo que uno le enseña que los hijos reflejan lo de los padres hurra periquito es que vos le entendeba le entendeba yo en la noche con el niño me pongo a pelear con el niño es que yo estoy llorando cuando lo regalas pero quien lo ha enseñado a vos quien lo ha enseñado a vos carolina 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 es enviciado mamita chave en tic 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 que barbaridad esta juventud de hoy en día jejeje que barbaridad y no le voy a decir nada porque se pone a pelear conmigo ay ay si te va a montar un par de cinchadas si por eso que es que estaba contando a vos supuestamente Iván va a más grado que la mente que la mente y le esta diciendo y le dice 6 más 9 cuanto es le dice Iván 14 14 estas loco jajaja hay un solo pleito mas 5 le dice jajaja pero bien que le dice una suma ah si le dice Iván 13 creo que 11 12 12 es 6 más 9 radio cuanto es 6 más 9 6 más 9 15 15 no sé wow chica me ha llegado a la radio ahora me ha respondido una suma complicadisima No, yo pensaba No, es complicada pero te la respondí Yo te dije doce No Catorce dijo la Carolina Me dijiste once y seis No, nueve y seis Muy bien Esta bicha es un poco abierta ahorita Iván, ¿cómo es eso que dicen que vos no podés sumar? La Carolina vino contando de chambre ahorita Dice que catorce le dijiste a la Maybelline que era seis más nueve Carolina Así es como se ve La Carolina no sabe tampoco Senayda es cierto que la Carolina empezó a estudiar bachillerato Ay Dios Carolina No tenía moda y para seguir estudiando A mí me dijeron de que vos no querías ir a la escuela porque no te gustaba estudiar ¿Qué pensaste de eso vos? Le hubiera puesto la doble La Senayda, Senayda con un chilillo No, pero yo siento Senayda de que si hubiera habido la oportunidad Mejor hubiera ido Reni no la Carolina porque la Carolina algo topa de la mente Y Remusa no es muy topado Entonces Vamos a ver a la radio ahorita aquí No, espérate Porque si no se van a desposolar Tranquila que esto de aquí la radio quemado los va a sacar pero que los va a sacar bien al punto No me vayan a empachar O le estamos volteando No, le falta Yo así pienso que un poquito Le falta todavía porque si lo volteamos antes se van a destrozar Aprovechen a esa muchacha ahorita Aprovechen a esa muchacha ahorita porque allí no les va a abundar nada Aprovechen, no se dice Aprovechen a esa muchacha ahorita Oye, solo ustedes las tiran de primero Yo estoy de chef Ya se le van a quemar los pescados Yo allá adentro, radio, allá adentro te tengo viendo los pescados Y la chica se mueve en sex Báilenle Báilenle Anda depresión Anda depresión, niña No, pero mira dijo la Dalia La Erika ya siento que se va a dar veneno Dijo porque unas caras de depresión Puedo tener mal las caras pero no me gusta la noreta Otra vez más alentada y todo Oiga, oiga, oiga Dalia Cómo le tiras ¿Qué pensás vos de las depresiones? ¿Qué pasa la Erika? Hay que ser duro Y la Dalia ¿Será que la Dalia también? Hay que se agarren entre ellas Dalia Dile a Carolina que usted en depresión pasa también Pero ¿Quién piensa usted que pasa más en depresión? Erika Orantes Yami Mengíbar Carolina Granados O Radio del Punchy Punchy Hola Erika Granados Yo no pago depresión No, yo no pago depresión No, yo no pago depresión Es que es verdad Yo siempre ando alegre Una chispa única Yo pienso que la Carolina Granados La chiquita ¿Cómo va a pasar yo en depresión? Ella pasa celebrando la vida Celebrando la vida Ay, estamos hablando de la gente No Pero siempre amanece de goma Dice que está acostada No, pero escúchame Es que no estamos hablando Depresión Depresión No, espérate, espérate Vamos a preguntarle Depresión significa uno Que uno tiene tristeza Tanto en el alma Tanto en el corazón Ay, yo ya no sé cómo sabe tanto Ay Pero, pero ¿Por qué esa tristeza? Por algo que uno no puede alcanzar O no puede hacer O no puede hacer No puede tener No puede tener Cualquier cosa puede ser Pero, pero tiene su razón usted A la menos Anda malo Dalia, para usted ¿Quién es la que se mira más con Ay, ay, ay ¿Quién es la que se mira más Que pasa con un poquito de más Depresión Así de caída? Para tomar Para tomar Ok Orantes Sí Orantes ¿Quién tú crees Que pasa A veces con depresión Que Conmigo no se vayan a confundir Que mi madre ha sido ¿Qué pasa A veces Se mira alegre Pero no la dejan salir A muchas partes Esa es la depresión Que ella tiene ¿Qué pensás vos de eso? ¿De qué crees que yo te diga? ¿Quién puede ser? Ajá ¿O quién vos pensás Del grupo Que ajá Que puede? Pues fíjate que hay dos Que son así Dale, ahí le tira Mira Y hace con el ojo así Hasta se le va Por un lado La verdad Puede decir que estoy En depresión ¿Qué pasa? Que yo andé seria Pues espero no decir Que voy a andar sufriendo Por algo Voy a hacer una pregunta Ahorita General Uno por uno Porque yo ahorita No tirando Pero aquí voy a empezar Tenerica Mucho ojaya Mucho ojaya No tirando Radio Para Esto es una pregunta Que la voy a hacer así Espérate Quebrándome Estás ahumado Van a terminar Los pescados Voy a empezar con vos ¿De qué pasa? Tú alguna vez En tu vida ¿Y en ahorita Dónde vas a poner la sortida? ¿Has Sufrido En algún momento De tu vida ¿Has sufrido De depresión? No Yo la depresión No sufrí Depresión No solo por un hombre No que por muchas cosas Bueno que sí es verdad La depresión Yo tengo una gran depresión Cuando yo tengo dinero No No depende No depende De una persona ¿Verdad Zenaida? Depende de muchas cosas De muchos problemas Puede ser Ajá Muchos problemas No solo Eh Amorosamente No bien Yo sufro Si porque De problemas No por hombres Ni por mal No pero Pero a veces Se sufre depresión Que no estamos Hablando de hombres Ajá Pero cuando Es que eso es lo que Tiene la gente Que cuando Que cuando uno dice Eh Esta la primera Depresiva Cuando uno dice Radio Venito Cuando uno dice Depresión La gente piensa De que es Eh Por un hombre Depresión Decisión amorosa Y depresión No es eso No puede ser solo eso Yo por lo menos Yo me deprimo Cuando no tengo dinero No pero no hablamos De eso Solo deprimida Pasara Carolina Se me baja la presión Y se te una gran No pero vos Ya has pasado depresión No Si ya está un poco triste En ocasión Bajoneada Si así es bajoneada O sea Uno tiene Como bien dicen Bajas y altas Exacto Pero No es solo porque Estás trabajando Por otras cosas Es como Es como Ajá ¿Usted? Es que sí Ahora el canal Ha cambiado Dice Nosotros solo Feliz la mantenemos Con una chispa Un brillo Que mantiene La llave Hay mucha alguien Que haga el sabor De venir a vaciar Ahí va Carolina Granados Una tenaza Carolina Mira Chano Usted Chano Usted ya padece Ya padece Ya padecido De depresión Usted Yo sí Sí Y vos Ya me dijiste Sí No Yo no he dicho Que caiga En depresión Porque yo soy Una chica alegre Y todo Cuando te ves Estás enferma O algo Yo todavía Me siento un poco Apagada Pero Esa muchachita Dicen Así dicen Vamos a las lenguas Es puro show Este No pero Si existen las cosas Así Es verdad Pero la gente Se equivoca mucho Pensando De que solo Es por Amorosamente Excepciones amorosas Y no No es así No es así La mayoría De veces Es así Obviamente Porque la gente Es débil En ese aspecto Pero no es Solo por eso Ya se la tiras A la pobre Y a Milet Ella ya romplon Se deja ahí ¿Qué pensás De eso Que es la Carolina Que ella Nunca andaba En depresión No sé Es que es lo que Esa muchachita Ella es de piedra Prácticamente No siente nada De ser la cama De piedra De acero La señora De acero Hay que decirla Dice que no Y así le dicen Sí Así le dicen No es que No es que Pasas Que si has estado Te pregunté Y me dijiste No, 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 no De piedra Yo siento que Yo siento Mírame Yo siento Que alguna vez En tu vida Sí Carolina Pero no lo querés Aceptar Este fuerte Se está recalentando De volado Se dejaron quemar Todo Ese aceite Está recalentado Eso Solo es humo Esa cocina Te va a quemar Aquella Claro Bueno La Carolina Bueno No encendió La otra volada Seneida Entonces Chani ¿Usted cuántas novias Ha tenido? Solo una Solo una Y se lo entrega La Erika En la cara No Y como ella No va a aparecer No Nosotros Solo somos amigos Tiene su restaurante Tal vez Tal vez Ya Más de loco Se va a evaluar Ella primero No Si ella Ahorita A todos Le puedo preguntar Carolina ¿Cuántas novias Has tenido? Dos Dos Y con el habitual Tres Jamilet Menjivas A la Zenaida Le borrón Zenaida Una pregunta Por política ¿Cuántos Usted solo ha tenido Un Esposo ¿Va? ¿Va que sí? No Aprendan Gente fiel O sea Solo tuvo un novio Y Y ese fue Con ese se quedó Es que los tiempos De antes Era con un solo hombre Ahora no Hasta cinco La verdad Y los hombres No eran como son Ahora Semejantes Ahí tienen que aprender Todos No Y por qué Se han hecho así Los muchachos Nosotros Tuvimos novios De Once años Éramos novios Éramos novios Nosotros Ya cuando llegamos A como Tres 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 Los besamos Nos abrazamos Nos novios Así como ahora Ay mi amor Las chichas Que ya han sido Ya hasta el monte Que con un día De novios Ya van pa'l monte Senaita Que barbaridad Están haciendo mierda Las chichas Ya las están amasando Que ya iban a tocar Chichas A tocar la acuabiala Antes no Yo con él me abrazaba Así me abrazaba Y él me abrazaba Abrásela ya mi Ni abrazarlos así Que abrazaran nunca Así del lado El beso Hasta allá Cuando iban Bien mayores Así es que así Tiene que ser Lo que pasa Que la juventud De ahora Se ha perdido Antes había más Comunicación Que Cuevello Dijo la Senaita Allí antes No andaba con los teléfonos Que mi amor Mira veniste Quien está al puesto Lo juntamos Y mira que no sé Qué, 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 no sé Cuánto Antes Mirábamos personales Platicaba uno Y después Y hasta allí Con cartitas Con cartitas Con cartitas Sí es que así Todo era más bonito El mensajero Lleva allí A mí le ibas la carta Julana Va Le ibas la carta Julana Así Sí es que Es que así era antes Ahora que Pero no Ahora La que tiene Poquitos novios Porque se ha dejado Que tiene que tener Bastante Ahora Ahora es moda La bicha que tiene Bastantes novios No yo me conformo Con uno Nada más Es que me dé guerra Pero con uno Allá va el de la hijita Sí o no Dios guarda Qué chica Cogé gran coro ¿Qué pasó? ¿Radio Vos? ¿Cuántos Cuántos amores Has tenido? ¿Cómo cuántos amores? La Senaita dijo Espérate que esté volado La Senaita dijo De que ella Con el que conoció Con ese se quedó Y es el papá De mis cuatro hijos Me pegaron Bendición de Dios Eso te costaba vos Carolina Eso Eso te costaba Ay, cómo es la Carolina Vaya Esta muchachita Había más rebelde Cinco novias Cinco novias Cinco novias ¿Vos? No Una Dos Tres Ocho Cuatro Diez No se acuerda De tantas Dice No Quién sabe ¿Y vos? Carolina ¿Y vos? No se les antoja Carolina ¿Y vos? La Carolina Pierde Tanto La memoria Ya se le quemaba Esa es la radio No, pero así está mejor Porque no lo podemos A empachar Sí No, sí, es verdad Senaita yo le había visto Un montón de gallinas Yo ya no le miro tantas Todas Solo eso Solo eso se miro Allá tengo un pollo Porque yo miraba Que había una gallinona Que por Dios Yo ya poquita Allá ¿Qué a las comienas? Al pollo A las comienas Pero en las comienas Yo soy poca Para el pollo Pero bien Que te comes un pedazo No, yo algo Algo rogada Me como Tres piezas Nomás Así Rogadita Nomás Vaya Vamos a Seguir Después Ya los entreviste Me faltan Más entrevistas Pero Es que Comediante Comediante Periodista Es que yo la hago No, es que yo tengo Bastantes talentos No sé corazones Oculta Penélope López La Penélope Cúpido Me van a decir De ahora en adelante Vaya Entonces Nos vamos Danilo García Que ella Lo flechó a usted Tal vez va Y a él Le preguntó ¿Cuántas tienes? Si ya le pregunté A una novia Tenido Es fiel Si es fiel ¿Y novio? ¿Y novio? No había miedo ¿Será? ¿Y aquel troncudito? Naranja ¿Aquel nalgón? Limones Vaya Nos vamos Entonces Para el siguiente Video Esperamos Ya Tener un poco Listo Las cosas Ya empachada Me siento Yo Solo Con un poquito Estoy fresco Ando Porque la radio Me quito El otro Entonces Ya nos vamos Yamilet anda ahí Echando las tortillas Ella anda viendo Los pescados Ahorita La Carolina Va a poner A hacer el arroz Y Vamos a ir A sacarle el humo Aunque sea la Carolina Porque miro Que se está ahogando ahí